Arranca Rafa Márquez, Lugo encara la marca, viene Miguel Zabá, puede jalar del gatillo, Moisés, Zabá, abajo, Joao, Joao, que bien tapó Miguel Ayun. La salida, el intento bloqueado por Wiki, Monarcas aprieta, Monarcas enseña los colmillos, Lugo, Lugo, buscaba el perfil, el espacio, viene, se anima a gol. Gol, golazo, 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 gol, de Monarcas, golazo. Gol, golazo de Cristian Recodo Valdés, de donde demonios sacó eso, vean el misil a la escuadra, impresionante disparo al ángulo, derechazo salvaje del Recodo Valdés. Y el América ya recibió el primer arponazo de la noche. Qué fierrazo del de Mazatlán Sinaloa, la pelota pega en la red lateral. Este tiene un guante en la pierna izquierda, Jaime Lozano, palo, tiro, gol. Gol, 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 de Zavá. Gol de Monarcas, 2 a 0 en 20 minutos en América, la lona. Vean el cobro, lo mete Lozano. Y en el salto, balón rebotado, llega Wiki. El balón pega en un defensor, al travesaño, y aparece Miguel Zavá. El centro delantero de Monarcas Morelia, 2 a 0. Montenegro, el América contra la lona. Con esa fortuna que también es importante en el fútbol, porque el disparo de Wiki pega en el muchacho Reyes y se le desvía a Moisés Muñoz. Montenegro la tiene, este le puede pegar al marco, Montenegro para Benítez, se abre el espacio, sigue Benítez, sigue Benítez, tiro. Gol, qué bien, Vilar atrás, aguantando hasta el último instante. Ahí está el ajuste del Piojo Herrera, temprano en el partido, no hay de otra. Montenegro, Vilar, servicio, pelota, segundo poste, aquí volvo a la tribuna. Van 5 de la América a buscar el cabezazo, viene servicio, palo, todavía, peinan una mano, tiro, gol. Ahí está el descuento, gol de la América, el gol de la América, el 2 a 1, Cristian Benítez. Qué manera de ir hacia adelante, ir a presionar a Vilar. Vilar salva la primera, balón al poste, lo van a ver. Todavía la sacaban con la cabeza, con el hombro, con el pecho, con lo que sea. Vean a Vilar, el cañonazo, ahí pedían la mano y después Benítez, la pelota entra llorando. Y el gol de la América. Me parece, Toño, que se pudo haber marcado penalti y por ende expulsión de Miguel Zabá. Aunque en esta me da la impresión de que le alcanza, le alcanza a bajar con el hombro y después, con decisión Benítez. Lo veníamos mencionando, América tocaba, tocaba, tocaba la puerta. Hasta que por fin aquí, su alma, su hombre, que es el corazón a la ofensiva, Benítez, la empuja al fondo de la portería. De no dividir el esférico, que si en ocasiones no se puede jugar hacia adelante, hay que jugar hacia atrás, Toño. Y Zabá, Zabá, Moisés, centro, peligroso, se va a meter la yug, se va a meter Disparo. Arranca Joao Rojas, se le abre la pelota, va cerrando Zabá, se quiere meter al doleado. ¡Sigue Joao! ¡Sigue Leao! ¡No! ¡Esto es penal! El duelo de los colombianos se mete ahí. Aquivaldo sí tira un manotazo. Sí, 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 mira. Se van, se van, se van, se van, se van cuerpeando los dos. Ahí está el desplazamiento. Termina Aquivaldo Mosquera desplazándolo. Y todo listo, va a cobrar Jaime Lozano. ¿Cuántos goles, cuántos clásicos contra el América? Extracción Pumas, jugó para Cruz Azul y para Tigres. Aquí varios clásicos con Monarcas. Un gol en lo que va de la temporada. Se va a enfrentar a Moisés Muñoz, lo conoce bien. Surde, educadísima de Jaime Lozano, toda la experiencia. Todo listo. San Juanpa, ordena. Aquí está el silbatazo, el tiro. ¡Gol! 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 ¡De Monarcas! ¡3 a 1! Lo engaña, toca suavecito. Y Moisés va para el otro lado. Quiere volver. Con qué sangre fría lo cobraste, Jaime. La zurda. La zurda de Lozano. ¡Toma! ¡3 a 1! La derrota con Toluca, el equipo se ha recuperado. Ganó en Zapopan. Y hoy vence aquí al América. ¡Y se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó!